www.youtube.com y el chino miro para atras hay llavos no digas que es una tienda de manzanas son unas tiendas en esos restaurantes oh hay llavos yo he visto que lo hay pero esta manzana tiene una desgraciada un día yo me lo quiera comer eso es un mall pero es un avión WTF el diablo I can't quit morfing this este igualito que baila igualito a mi no me compare hasta de tamaño mira ahí está el bus 29 solo ponen un único y dice 129 a donde va eso estamos que coger ahorita y que va esta es la 29 esta es la vuelta es un cazolazo ay dios mio que calma si por eso va el 82 pero ahí hay uno mira que sube para arriba dale doble para allá si yo me meto me paso una carpeta me voy a meter bueno aquí está apagado el radio por ahora bueno pues lo más no tiene aparte no son como otro no son como otro mira este y cara de santo está calladito cuando no está grabando se pone tranquilito tranquilito parece un santo cuidado pero si te viola esto es lo que diablo me ganan hijo de su maldita madre loco yo jugo en the forceful clan aquí pero yo creo que es así que se puede a ver como me voy dale el nuevo ay dios ay dios ay dios ay dios ay dios sale un tumor por ahí no es así no es así no es así ¿Qué te pasa Lucina? ¡Ay coño! Aquí te aprieta ¿Qué apretó? Espérate Te metí un pato por el culo Me estás metiendo una barra Ey Me estás metiendo una barra Ey Pote la trenza Pote la trenza Loco es tan coño Oye Si se la hace le queda chiquito Le queda bien si ella se va a hacer la trenza Ah si mira va a parecer una mujer No Ay coño Pero si le hace para atrás no le va a quedar bien No creo que mira Si puede atrás Ay yema loco Ponte ese mano al dedo que no te lave y caco Ay el pelo me lo está apretado Te van a callar No no te preocupes Mira ahí está en la cola Mira ahí está en la cola Mira ahí está en la cola ¿Qué? Todo ahí El de la cola que me coche a las marcas Ah espérate Te dame la cola Ah El de la charla que tiene la cola que me voy a tener en la cola ¿Qué? 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 ¿Está bueno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto tono es? $5 $5 $5 el hueso es loco esa marca cara esa marca de lado la más cara y la decora también coja sus papeles por acá soy yo te doy las dos coris también quiere que me salga de poco con flow y pantalones de trabajo con cadena de candenón de tenis oye yo no sé de qué más y te pidiendo que te lo ayude de que con dos pesas cuál es de esa paleta y que cuesta 25 centavos cada una de que dos doy tres y yo ya que con pantalones el pantalón costaba más que el pantalón pero dónde te lo dicen por aquí pasaron tú no lo viste pidiendo no vendiendo cuánto costó eso oh my god qué qué cuánto costó 5.50 4 oye le pese a decir no ofensa es que le pase a beber coge coge loco no importa cuánto costó pero si no está no la de pavo y ve con la de lo que vamos o sea no me pese a vivir mira está ahora así es cuando no va a comprar algo y se queda con la cabeza bajada como que te acuerdas de magras que dejan este dos sándwiches la bebida y por estar viendo por Ya estuve, ya tenía el seco Allí fuimos, regresando Pate algo ahí Pate de machito luego 2 pesos Pate de machito Pero los machitos son a 1, 30 Fue el 3 pesos que yo le di a 1 ¿Aquí eres? ¿Tú crees que me llevas de comer? ¿Aquí eres una? Si se llevas de comer, tú sabes El diablo los haytas Ese ni es Ese ni es el diablo los haytas Si se llevas de comer Vende el culo de que hay la manquitilla Loco, busqué un video de que estás corriendo Nunca sé quién le puede Déjale ver porno, Alejandra A ver Mirá, mirá, mirá Que se hace el carro Espera ahí que loco Se cagó el perro, y diablos El perro chico agua. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Qué más se me gusta aquí? Mira, mira cómo va. Veniendo el cuello. Yo hago esto riendo. ¿Qué pasa? ¿Qué duro? Sí, sí. ¡Elejandro! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡Cocina! ¡Uhhh! ¡Uhhh! Mira que la rita loco. ¡Diablo! ¡Si no tuviéras! ¡Diablo! ¡Tan lindo que este día! ¡Si no te hubiera haciendo brisa! ¡Mire papá! ¡Bacanísimos loco! ¡Mira! ¡Qué linda de cerveza cabrón! Quiero comprarme uno que... Seamos mejor Yo soy un lolo muchacho Impresionante No, ya con esto vas para lograr ¿Quién? ¿Quién más? Aleksandr que va a conducir un camión A tocar el bocino Loco Aleksandr, si yo no me interesa, tú no necesitas bocina en un camión I'm back Diablo, están pasados ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que mi gente Aquí llegando a la casa Vamos a poder ver Este, ahora no se puede ver el video Seguimos Hice uno En un celular Que no puede ser David Eno El primo Bueno, él me mejoró por el río de la primo Cosas de apellido Él no pudo ir Porque yo En otra parte El malé Eso no se pudo quedar Para seguir Ya No estoy preparado Para eso Ya le Digo Lo que vamos a hacer Esto Lo quito Lo que Estoy ya con mis Caminos Estos Reyes Hola Hola Hablamos otro día Cuídense Se suscribe Dale en like A mi video Levanto mi video Para que si puedan ver lo bueno Ya ¿Quién más? 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 ¿Quién más?